Estimado público presente El día de hoy tenemos una muy grata sorpresa para ustedes aquí en La Hora Radio Roma Durante nuestra transmisión en vivo, ustedes podrán disfrutar de una estrella de nuestra pantalla grande Así que les pedimos que recibamos con un fuerte y cálido aplauso a la única e inigualable ¡Maya Zapata! Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy emocionada Nosotros también Cuéntenos, ¿ha hecho radio en vivo alguna vez? No ¡Y para ustedes, porque eres el gran marqués! ¡Olé! ¡Olé! ¿Por qué desde que amanece? ¿Usted es mensajero de paquetería o de sus opiniones? No pues de paquetería, señora Ay, discúlqueme Señorita Gracias, ahí déjalo Aquí tiene Muchas gracias Se va a tener que casar un Jesús como nosotros Ay, no, no ¡Datelo solamente! ¡Y la Rosa! Al ser joven y hermosa ¡Y la Rosa! ¡Y la Rosa! ¡Y la Rosa! ¡Y la Rosa! ¡Y la Mutis Lomo Rosas! ¡Y la Rosa! ¡Y la Rosa! ¡Y la Rosa! ¡Y la Rosa! ¡Textura de Mesías! ¡Pasa de la enviable! ¡Bvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv...vvvvvvvjvvvvvvvkvvvvvvvvvvvv Y un perro muy malo también. Y el gato amaneció ronco. Vaya, pobrecitos, pero se mejore pronto. Había champán y ostiones y... ¿Y te cayeron mal los ostiones? Un grave mal... Está bueno el té, ¿eh? Algo fuerte. Y le traigo un cargamento. ¿Dónde se lo ponemos, señorita? Ante a mí. Si le quedaba duda. Por el comandante Pérez. Comandante. Muy comandante. Parece que se robaron un objeto de una recámara de seguridad en este domicilio. Sí, sí se lo robaron. Es costumbre en este castillo andar así sin ropa. ¿Cómo lo supo? Por la señorita. Ramamán, soy hoy el comandante Pérez. Hablo desde el castillo del doctor Braguen en Chapultepec. Ya te suena como el himno de Tehuantepec. Tanca-tantan... Mierda. ¡Oh! Ramamán ingresa con un rayo de su esmeralda, Ramamán le saca la lengua, la toma de la cola y la lanza por los aires, si la coyota aterriza en un bote de basura. ¡Suscríbete al canal!